Ya estamos llegando a la parte final de su programa Capital Deportiva, le recordamos que sigue muy pendiente los diferentes espacios informativos de Telemax, porque tenemos la cobertura total de este evento a nivel nacional. Alán, pues un fin de semana muy deportivo porque sigue el atletismo y otra disciplina deportiva. Tiene bastante información, Fernando, quédese con nosotros, síganos en Capital Deportiva cada viernes, viene boxeo, viene más atletismo, vienen otros deportes que le van a brindar varias medallas más a la Fuerza Sonora, quédese aquí en Capital Deportiva. Pues vamos a agradecer al área de comunicación social de Coesón, a nuestro productor Daniel Escalante por su atención, muchas gracias, nosotros nos vemos hasta la próxima excelente fin de semana.